¿Qué es el Conferenciante? Vamos a decir que mucho porque no deja de ser una universidad y la Universidad Francisco de Vitoria tampoco avisa con mucho tiempo. Me pidieron que se podía preparar unas charlas para los padres UFV pensando en ese proyecto de viajar a Auschwitz. Y a mí si me ocurrieron, bueno, pues podemos, por no abocir demasiado al personal, dar solamente cuatro y concentrarlas en cuatro temas o cuatro cuestiones distintas. La de hoy, introductoria si queremos, pretende preguntarse, más preguntarse que dar ningún tipo de respuesta muy segura, por qué y cómo llegó Hitler al poder. Y no sólo por qué se hunde la República de Weimar, que se hunde y salimos hacia una solución autoritaria, sino la extraña solución autoritaria en la que cae Alemania. O sea, el régimen de Hitler es un régimen peculiar, distinto, único en muchos sentidos. La charla que daremos dentro de un par de semanas, creo, o tres, no sé, las fechas, las tengo apuntadas. Les prometo llegar en su momento puntual y a tiempo. La llamé, creo que, historias de burgueses o algo parecido. Pretendía plantear un problema, por qué los alemanes apoyaron a Hitler tal como le apoyaron. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los alemanes apoyaron a Hitler. No quiere esto decir que la inmensa mayoría de los alemanes fueran nazis, pero que Hitler fue su jefe y el jefe de su régimen y tal, y lo apoyaron sabiendo más o menos quién era, qué pensaba, porque nunca escondió lo que pensaban y los objetivos que tenía. Entonces habrá que preguntarse cómo es posible que una gente como esa, o como nosotros, de ahí el término de burgueses, gente normal, gente de clase media, preocupado porque si los hijos estudian y si llegamos a fin de mes, apoyaron un régimen como el de Hitler. La tercera charla, que ya, pues ya, si no sé cuándo será la segunda, imagínense si me preguntan cuándo será la tercera, se centraría en la cuestión del holocausto, qué fue, cómo lo podemos caracterizar, por qué tuvo lugar, cómo nos comportamos unos y otros ante semejante cosa, e incluyo, porque no es una cuestión solo de alemanes, hay muchas más gentes involucradas, directa o indirectamente, en la responsabilidad en torno a esa historia. Y la última nos llevaría a preguntarnos por el perdón, el olvido, cómo pasamos página, a quién le echamos la culpa, por qué le echamos la culpa a unos y a otros no, por qué nosotros somos muy inocentes y ese tipo de cosas. Entonces, serían cuatro charlas en torno a eso, una aproximación al nacionalsocialismo, a la historia del nazismo, etc. No sé si sentarme, si me siento, no, no me voy a sentar. Me acuerdo de un colega judío que me dijo, hablar de pie es mejor por no sé qué cosa. Y yo, si un colega sabio dice que hablar de pie es mejor, yo hablo de pie, si me caigo, por favor, no se rían. ¿Dónde comienza esta historia? Esta historia comienza el 31 de julio de 1932. El 31 de julio de 1932 se celebran elecciones al Parlamento Alemán y los resultados son los siguientes. El primer partido, el partido más votado, es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi, consigue 13.745.680 votos. El 37,3%, 230 escaños, 123 escaños más que en las elecciones anteriores. La segunda fuerza política es el Partido Socialdemócrata, los socialistas alemanes, con 7.959.712, 21,6% de los votos, 133 diputados, 10 menos que la última vez. Y la tercera fuerza política, no se asusten, solo les voy a dar los datos de las tres primeras, es el Partido Comunista Alemán, con 5.282.636 votos, 14,3% de los votos, 89 diputados, 12 más que en la vez anterior. La situación era alarmante, terriblemente alarmante, por la sencilla razón de que si sumábamos los diputados de los comunistas y de los nazis teníamos más de la mitad de la Cámara. El gobierno no se podía constituir contra o con la oposición de ambas fuerzas y entonces había que buscar una solución. Hindenburg, que era el presidente de la República, militar prestigioso, pero ya ha entrado en años, del cual hablaremos con un mínimo de detalle dentro de un rato, toma una decisión que es un poco ir hacia adelante. Convoquemos nuevas elecciones a ver si salimos de aquí. Y se convocan nuevas elecciones que se celebran el 6 de noviembre y el 6 de noviembre nos encontramos con que vuelve a ganar el partido nazi, con 11 millones largos, ha perdido 34 escaños. La segunda fuerza política sigue siendo el Partido Socialista, con 7.200.000 votos, 121 escaños, ha perdido 11. El Partido Socialista, perdónenme, como si lo dirigiera Pedro Sánchez, pierde votos, pierde votos y sigue perdiendo votos. La tercera fuerza política es el Partido Comunista, que ha conseguido incrementar el número de escaños en 11 más. La situación sigue siendo la misma. Comunistas y nazis son más de la mitad, no podemos gobernar contra ellos, pero se apunta en el horizonte una pequeña cuestión. Los nazis han tocado techo, empiezan a perder diputados, mientras que los comunistas siguen creciendo. La situación es situación de emergencia nacional, la economía está hundida por el crack del 29, el paro se ha disparado, la situación es de extrema peligrosidad social, y Hindenburg decide entregar el poder a Hitler. 30 de enero de 1933. Lo siento mucho, pero eso de que los historiadores tenemos buena memoria, sabemos todo, eso es mentira. Si no lo apuntamos y lo leemos, nos perdemos. Le entregan... Si se va la voz, me lo dicen ustedes. Le entregan el poder a Hitler convencidos de que le podrán controlar. En el fondo, Hindenburg tiene detrás al ejército, tiene un inmenso prestigio, es un hombre admirado por los alemanes, el partido de Hitler, digo, ha tocado techo, antes de las elecciones, antes de la crisis del 29, solo tenía 12 diputados, si la memoria no me falla, era un partido cuyo núcleo duro, esos que son fieles pese a todo, antes incluso de las crisis, cuando las cosas nos van bien, eran pocos, y el miedo al comunismo era comprensible, comprensible, o nos engañemos, el comunismo era una cosa de la cual nos habían traído montones de noticias frescas, montones de huidos de Rusia, de su violencia, habíamos vivido la revolución espartaquista, o sea que estábamos suficientemente asustados como para que Hindenburg tomara la decisión de dar el poder a Hitler. La cuestión es la siguiente, voy a beber un poco, ¿cómo fue posible semejante cosa? ¿Cómo fue posible que un sujeto como Hitler, porque era un sujeto, sí, un culto, amante de la pintura, pero no dejaba de ser un sujeto, un tipo que en el año 23, en una entrevista, 23, 24, no me acuerdo ahora bien, en una entrevista que concede a la VEUD, la revista catalana, afirma que la solución para todos los problemas de Alemania es la eliminación de todos los judíos, y cuando le preguntan, agarrotazos, ese método no sería cómodo, pero insisten que esa es la solución, y nunca esconden sus objetivos, ni sus planteamientos, pero llega al poder, ¿cómo es posible que llegue al poder? ¿y cómo es posible además que llegue al poder después de la derrota que ha vivido el nacionalismo alemán en 1919? O sea, el nacionalismo alemán ha sido arrollado en la primera guerra mundial, ha sido derrotado, y esta gente va a ser capaz de convertir esa derrota en un factor de fortalecimiento, curiosamente. Años después, el nacionalismo parece mucho más poderoso en Alemania que en el momento del final de la guerra. ¿Y cómo es posible además que la solución a la crisis de la república no sea una salida dictatorial clásica? Una dictadura militar, una dictadura conservadora, un régimen, si queremos, como el de Franco, o como el del portugués, no, es un régimen completamente distinto, revolucionario, totalitario, ultranacionalista, racista, ¿cómo es posible que se construya semejante sistema? Si uno quiere preguntarse esto, quiere buscar alguna respuesta a esta cuestión, debemos enfrentarnos a dos o tres grandes cuestiones. Una, porque se hunde la república de Weimar. La república de Weimar, la república que se establece al acabar la primera guerra mundial, se deshace como un azucarillo más deprisa de lo que cabría pensar por culpa un poco de todos. Habría que preguntarse cuáles son los orígenes de la ideología nazi. O sea, ¿qué hay detrás del planteamiento nacionalsocialista que construye su modo de pensar? Habría que preguntarse cómo el nacionalismo alemán se recupera de esa crisis. Cómo el nacionalismo alemán sale de la derrota del XIV. Habría incluso que preguntarse, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, cómo es posible que los alemanes, sabiendo quién es Hitler, apoyen a Hitler de la forma en la que lo apoyan. Cuando acaba la guerra, o mejor dicho, cuando la guerra está acabando, se plantea un problema en Alemania, una división violenta de la izquierda. La izquierda entre los partidarios del modelo soviético y los partidarios, la mayoría socialdemócrata, más partidaria de una república que podríamos llamar democrática o electoral, o una república caminase lentamente hacia una revolución social importante. Esa división se expresa en el partido, se expresa en las calles, se multiplica la violencia y paradójicamente esa división fortalece la posición del ejército. Un ejército absolutamente derrotado, porque esto es fundamental. Quédase cuenta que el ejército alemán ha sido machacado, pero ha sido capaz de disimular la derrota y el mayor error que se comete en la república es no dejar claro a la sociedad alemana que nos han ganado y por el contrario permitir que desde las filas del ejército se venda la imagen de que, bueno, no fuimos vencidos, nos traicionaron, nos vendieron, nos abandonaron, seguíamos combatiendo y podíamos seguir combatiendo. Eso es falso. La división de la izquierda, el enfrentamiento de la izquierda, la debilidad de la izquierda hace que el ejército pueda imponer públicamente una imagen. Nosotros no fuimos militarmente vencidos, pero eso es un error. En el año 17, todavía en plena guerra, digamos, a la sombra de la revolución rusa, se presenta en el parlamento alemán una propuesta, la presentan los liberales, los demócratas cristianos y los socialdemócratas para negociar la paz en un momento en el que Alemania todavía tiene posibilidades de negociar la paz. El parlamento rechaza esa propuesta. No nos engañemos, el ejército del Kaiser impone al parlamento rechazar esa propuesta porque el parlamento del segundo Reich alemán no era en modo algún un parlamento liberal o que expresara una opinión donde las fuerzas socialdemócratas o democracia cristiana tuvieran un peso específico. Un año después no les queda más remedio que asumir que la derrota está ahí. Pero las condiciones para negociar la paz son muy distintas. En el verano del año 18, agosto, septiembre del año 18, dos terceras partes de los soldados alemanes que desertan del ejército durante toda la guerra lo hacen entonces. En dos meses, dos terceras partes de todos los que abandonan el frente, huyen del frente, desertan de las filas, un millón de personas, el ejército se ha deshecho. En aquel momento la marinería en Quil se niega a cumplir la orden de sacar la flota al mar para enfrentarse a una batalla supuestamente definitiva con la frota británica. En ese momento el gobierno del Kaiser intenta dirigirse a Wilson para pactar una paz y Wilson, que quizás les había escuchado un año antes, les dice, bien, de acuerdo, pero el Kaiser se tiene que ir, tenéis que establecer una república democrática, tenéis que abandonar todas vuestras conquistas y entonces igual hablamos. El ejército, entre ellos Hindenburg, se dirige al Kaiser y le dicen, majestad, no tenemos ninguna posibilidad ni ningún deseo de apoyarle y el Kaiser se marcha al exilio, abdica y huye a Holanda. Esta es la situación, mientras en la calle se matan unos y otros. Y entonces, volvemos a mirar la hoja, porque si no, no es posible, los que han sido alumnos míos me habrán oído decir muchas veces que yo soy un actor, que yo lo tengo todo preparado, o sea, que yo no voy con, si no lo tengo preparado no sé qué decir. Entonces, el 10 de noviembre de 1918, el general Gretner se reúne con Friedrich Ebert. Friedrich Ebert es el jefe de la socialdemocracia, el que ha sido nombrado canciller, presidente del gobierno. La socialdemocracia ha asumido un papel fundamental. El general se reúne con él y llegan a un acuerdo. Ambos se necesitan para salir adelante, para evitar la guerra civil, para contener a los comunistas en la calle, para legitimar una república que acaba de nacer y fundamentalmente, desde el punto de vista militar, para legitimar políticamente una rendición. El general necesita que alguien firme una rendición y que no la firme él. Y se acuerda y se llega a un acuerdo. En ese momento tenemos una república, pero una república que se sostiene sobre el interés militar de salvar los trapos sucios, de salvar los platos rotos. Nada habría pasado o la situación se habría podido reconducir si el parlamento hubiera reflejado un sólido apoyo popular hacia la república y si las fuerzas que podríamos llamar partidarias de la constitución, liberales, socialdemócratas, demócata cristiano, fundamentalmente, hubieran conseguido mantener un sólido apoyo popular e incrementarlo. Pero, curiosamente, la suma de liberales, socialdemócratas y demócratas cristianos sólo ganan las primeras elecciones de la república de Weimar, las celebradas el 19 de enero del año 19. A partir de entonces, todas las elecciones, para sumar la mitad de la cámara, es necesario contar con algún partido que no se siente especialmente vinculado a la constitución de Weimar. No quiere decir que sean enemigos, no quiere decir que las quieran destruir, no quiere decir, pero que en principio no se sienten especialmente vinculados a ello. La cámara no consiguió fortalecer un apoyo popular, no consiguió movilizar un apoyo popular en torno a la república y eso terminó favoreciendo la posición del ejército, la libertad de expresión del ejército y una libertad de expresión que era claramente antirepublicana. Esa suma de liberales, de liberales, socialdemócratas y demócratas cristianos se pusieron de acuerdo en dos cosas, en redactar una constitución y en firmar la paz. Se pusieron de acuerdo en esas dos cosas y esas dos cosas son el punto de partida de la crisis republicana. La constitución era una constitución basada en un acuerdo. A los que somos hijos de la transición siempre se canta los elogios de las constituciones ¿cómo decían entonces? Consensuadas. Está bien, pero está bien cuando los que consensúan la constitución lo hacen sinceramente y expresan su apoyo a la constitución. Pero lo que se manifiesta desde el primer momento es la oposición de las tres fuerzas con una constitución que no les convence. Las fuerzas políticas de Weimar no eran especialmente partidarias de la constitución y de la república que ellas mismas habían levantado. Se sabe que una cantidad importante de diputados votaron a favor de la constitución porque el partido les dijo votad y se sabe también que un porcentaje nada despreciable de diputados no fueron ni siquiera a votarla. Eso transmite a las masas de los distintos partidos comprometidos en el proyecto una imagen de bueno, sí, porque no queda más remedio pero no es la nuestra. Pero no es nuestro sistema pero no nos gusta. Desde el primer momento no hubo un fuerte impulso para fortalecer ese proyecto. Al mismo tiempo hay otro problema en el sistema político. El sistema electoral daba pie a una cámara muy dividida. La ventaja es que ahora vivimos en un mundo donde Internet está al alcance de una tecla. si bajamos de cualquier página de estas los resultados electorales de las distintas convocatorias durante la República de Weimar el Parlamento la constitución del Parlamento asusta. Hay un montón de pequeños y grandes partidos que se reparten no hay forma humana de establecer una mayoría no hay forma humana de garantizar un gobierno mínimamente estable no hay forma humana de gobernar solamente a partir de alianzas que no cuajan porque los partidos son considerablemente variados. Y hay algo más todavía estos partidos no fueron capaces de movilizar una sociedad que no terminaron de entender. Se observa muy claramente viendo la estructura de los partidos había unas diríamos unas élites gerontocráticas unos hombres que venían vinculados y gobernando y dirigiendo las estructuras de los partidos desde hace años y no fueron capaces de conectar con unas masas juveniles con una sociedad rapidísimamente en proceso de cambio. La guerra y los golpes inflacionistas habían generado procesos de igualación social de transformación profunda migración campo a la ciudad multiplicación excesiva de la diferencia entre edades un peso importante de los jóvenes había demasiadas mujeres perdón bócalo yo no he dicho eso nunca hay demasiadas mujeres pero bueno la cosa es que había un problema social es grave y los partidos no fueron capaces de responder a esa sociedad en cambio sus planteamientos estaban como antes de la guerra y sectores muy amplios de la sociedad alemana desconectaron se observa se observa muy claramente en lo que llamaríamos profesiones liberales clases medias pequeños propietarios agrarios que se sintieron atrapados en una vieja lucha entre las votantes de los partidos de izquierda y las estructuras de la gran empresa y vieron que ningún partido les terminaba de identificar de reconocer de movilizar se ve claramente en el centrum el partido demócrata cristiano que fue el partido que conservó una base electoral más estable y más fiel pero que no era capaz de ampliarla le votaban los suyos en su inmensa mayoría católicos pero no más allá de ellos esos partidos no fueron capaces de responder a la sociedad en cambio y fueron perdiendo poco a poco apoyos y apoyos pero a eso se añade la firma de la paz la paz de París fue un disparate fue un disparate pésimamente mal hecho mil veces he contado he dicho que después de una guerra lo mejor que se puede hacer con el enemigo es borrarle de la paz de la tierra ¿no? está feo decirlo no es políticamente muy elegante pero como lo que están grabando ahí lo van a destruir nada más terminar mi conferencia no importa claro si tú tienes un enemigo tienes que destruirlo para que para que no te moleste o si no trátalo bien para que se sienta identificado con el proyecto el nuevo equilibrio internacional pero si ni lo destruyes y aparte de no destruirlo le insultas y le maltratas y le pinchas con un alfiler pues terminas provocando el despertar de la fiera la paz de París fue un disparate un disparate plagado de errores plagado de errores en gran medida es comprensible hay un dato interesante al acabar la primera guerra mundial para Francia Alemania sigue siendo el problema fundamental Alemania ha golpeado a Francia en la paz de la guerra franco-prusiana ha invadido en la primera guerra mundial ha amenazado una y otra vez y está ahí para Inglaterra el problema fundamental es la república soviética la revolución rusa los dos vencedores no se ponen de acuerdo en cómo tratar Alemania entonces lo hacen mal pero si nos vamos a a los acuerdos concretos de la paz de París encontramos algunas cuestiones muy interesantes Alemania perdió el 13% de su territorio del territorio que tenía en Europa antes de comenzar la guerra y perdió el 10% de su población perdió todas sus colonias parece lógico y usted es que ha perdido la guerra se aplicó para estas modificaciones de las fronteras un principio nefasto el principio de las nacionalidades una idea insensata y absurda muy decimonónica de que cada estado debe coincidir con una nación y de que cada nación tiene que tener un estado y se aplicó para modificar las fronteras alemanas con Francia y las fronteras alemanas con Bélgica y las fronteras alemanas con Dinamarca las fronteras alemanas con el mundo occidental y tenía su lógica devolvamos a Francia las tierras ocupadas en la guerra del 70 pero curiosamente ese principio no se aplica al otro lado no se aplica en las tierras entre los alemanes que vivían en lo que sería la República Checa en lo que sería Austria o en lo que sería Polonia con lo cual se produce un extraño agravio o es el principio de las nacionalidades o simplemente es el interés de los países es lógico que no se aplique porque si se hubiera aplicado el principio de las nacionalidades a ambos lados del imperio alemán Alemania habría salido fortalecida de una derrota y no derrotada pero ahí está el ejército alemán fue significativamente reducido pero eso fue un disparate fue mal reducido porque claro cuando uno reduce un ejército como el alemán y lo hace como lo hace ¿quién se quedó en el ejército alemán? aquellos que estaban más identificados con el viejo sistema con el viejo militarismo con las viejas tradiciones con el más rancio conservadurismo y el peor nacionalismo esos son los que se quedaron y desde allí desde el primer momento se dedicaron a consular contra el sistema a desprestigiar el sistema y a maltratarlo impusieron unas compensaciones económicas a Alemania que algunos economistas que es el primero dijo no se pueden pagar se podían pagar no se pagaron el problema no es un problema económico es un problema psicológico un problema político de pasarse años y años negociando esta cuestión desprestigiando una república y hundiéndola se impuso a Alemania firmar un artículo de la paz de Versalles de la paz que se firma en París entre Alemania y sus vencedores donde decía que Alemania era la culpable de todo Alemania reconocía que era la culpable de haber provocado una guerra y de todos los males que esa guerra había traído Alemania se sintió maltratada se sintió humillada se sintió engañada y eso es grave especialmente grave cuando Alemania no ha asumido públicamente que nos han vencido cuando la imagen que el pueblo podía tener en su cabeza es que la guerra había tenido lugar en Francia es que el conflicto había tenido lugar en Francia es que cuando firmamos la paz todavía tenemos soldados fuera de nuestras fronteras es que durante la guerra hemos hundido al imperio ruso la imagen que tenemos es que no hemos sido vencidos es una imagen falsa una imagen completamente falsa cuando en el año 19 se plantea el problema de firmamos la paz o no firmamos la paz Hindenburg le dice a Eber si no firmamos la paz no podemos contener la frontera occidental la oriental sí porque Rusia ya no existe pero si seguimos en combate las tropas americanas y las francesas entrarán sin que nadie le pare pero eso lo sabemos nosotros los que mangoneamos el gobierno pero no se lo decimos claramente a la gente porque no tenemos la autoridad para imponerle al ejército reconoce que has perdido dos cuestiones que demuestran esta debilidad terrible de la república una lo mal la debilidad que manifestó con respecto a sus enemigos enemigos violentos conservadores podemos enumerar montones de asesinatos políticos intentos de golpes donde la república o no juzgó o juzgó con absoluta debilidad donde ignoró lo que estaba pasando eso es terrible porque vas alimentando una ola de impunidad y la impunidad es uno de los principales problemas que se puede levantar en un estado jurídicamente establecido y junto a eso claramente manifiesta la debilidad del sistema el hecho que Hindenburg el principal responsable de la difusión del mito de la apuñalada por la espalda termine siendo el presidente de la república y el candidato de las fuerzas que llamaríamos constitucionalistas lo cual manifiesta que no tenemos a dónde agarrarnos fíjense en algunos datos de lo primero y veremos luego algunas cuestiones de lo segundo el 28 de febrero de 1919 muere asesinado el presidente de Baviera Kurt Eisner el 26 de enero de 1920 un sujeto llamado Hirschfeld dispara pega dos tiros al ministro de finanzas Erzberger no va a ser condenado más que a un año y seis meses de cárcel por lesiones pasando en prisión solo unas pocas semanas ¿qué sucede? que el 26 de agosto del año 21 un año después de este atentado el señor ministro es asesinado por dos antiguos miembros de las FRAICORMS y estos dos señores no serán juzgados el push de Cap simplemente fracasa porque cuando Cap asume el poder se da cuenta que no puede hacer nada y lo abandona el 24 de junio del año 22 Gatenau el ministro de asuntos exteriores es asesinado y se detiene a los dos ejecutores uno muere en la detención y otro se suicida nunca se buscó a quien había ordenado el asesinato de este señor ministro más curioso es el famoso push de Munich el golpe de estado de Hitler el intento de golpe de estado de Hitler es una maniobra apoyada por los militares en el último momento los militares se echan para atrás y Hitler sigue en esa extraña bufonada patriótica va a pasar en la cárcel una temporada más bien breve y Ludenburg el general no va a ser ni siquiera juzgado interesa darse cuenta por qué los militares no apoyaron al final a Hitler la situación no podía ser peor estamos en el año 23 una crisis económica gravísima una inflación disparada una crisis política grave los franceses ocupando la frontera la situación es espeluznante es el mejor momento para dar un golpe es el mejor momento para ponerme en contacto con los militares es el mejor momento para intentar una maniobra aunque todavía sea el jefe de una fuerza más bien menor pero los militares al final se echan para atrás ¿por qué se echan para atrás? porque se dan cuenta que no pueden gobernar que no pueden resolver los problemas porque se dan cuenta de que en el caso de que asuman el poder las ayudas financieras que Estados Unidos ha prometido no nos las darían se las darían al gobierno civil pero no a nosotros y porque se dan cuenta de que en el caso de que ocupen el poder no podrán hacer frente y se producirá un fenómeno de desprestigio a la ocupación francesa con lo cual mira no te dejamos solo y Hitler sale a la calle y acaba en la cárcel y aprovecha en la cárcel el tiempo justito para escribir el primer volumen de mi lucha así no puede ser o sea al tipo que le pega un tiro al señor ministro algo hay que hacerle porque si no se genera un problema de absoluta debilidad de absoluta fragilidad y ahí tenemos el caso de Hindenburg es claro y es grave que Hindenburg sea el presidente de la república ¿qué podemos decir de Hindenburg? si me voy alargando mucho ustedes hacen así como movimientos sobre la silla porque leí una vez que Vallejo Nájera decía que cuando el público empieza a moverse hay que ir terminando pero por favor de mí un poco más de tiempo que hay un par de cosas interesantes que quiero contarles Hindenburg Hindenburg era el héroe nacional había participado en la guerra del 70 estaba estrechamente vinculado al Kaiser había actuado con heroísmo durante la primera guerra mundial pese a su edad avanzada en las segundas elecciones para la presidencia de la república cuando Eber ha muerto en una segunda vuelta le convencen unos partidos independientes a Hindenburg de que se presente se presenta Hindenburg y en el otro lado se presenta un candidato de los liberales los socialdemócratas y los demócratas cristianos y un tercer este se llama Marx por cierto es un católico por cierto y es del centro y un candidato comunista Hindenburg gana las elecciones gana a los defensores de la constitución es llamativo porque cuando se celebren las siguientes elecciones los defensores de la constitución tendrán que apoyar a Hindenburg para detener al otro candidato que Hitler el enemigo de la república ahora les diré porque es un enemigo claro de la república ha sido el candidato de los opositores a la república y termina siendo el único clavo al que se pueden agarrar los defensores de la república Hindenburg es el principal responsable de la difusión del mito de la apuñalada por la espalda en el año 19 el parlamento alemán pone en marcha una comisión las comisiones parlamentarias por supuesto no sirven nunca para nada esta solamente sirvió para complicar las cosas para preguntarse por las consecuencias las causas de la derrota y llaman entre otros a Hindenburg para hacerle una serie de preguntas Hindenburg llega con un texto escrito se niega a responder a ninguna pregunta y lo lee y en el texto dice que no han sido vencidos que han sido traicionados y les dice eso a los parlamentarios a los que indirectamente o disimuladamente acusa de haberles traicionado eso es lo que escribirán en sus memorias diciendo lo mismo y eso es lo que publicará una y otra vez la prensa nacionalista el ejército no fue vencido fue traicionado la situación es gravísima un parlamento débil unos partidos defensores de la república débiles y un ejército inocente frente a la mayoría de la población de lo que había pasado a esto se añade lo que podríamos denominar muy rápidamente falta de cultura democrática no sé si esto está bien dicho no sé si esto es una frase tópica típica de periodista pero bueno nos entendemos en Alemania como en la Europa de entonces no crean que la España de los años 30 no era ni mejor ni peor los demócratas se contaban con los dedos de una mano con los dedos de una mano y la cultura democrática no existía y la universidad se caracterizó por defender salidas más bien autoritarias y los textos sobre la decadencia de Occidente se vendían vamos a decir como chuglos pero Spengler consiguió vender 100.000 ejemplares que no es una cifra significativamente pequeña y Weimar era muy culta pero los alemanes la inmensa mayoría de los alemanes no leían más que revistillas desde ese cuarto o sea que la república de Weimar como manifestación de la cultura era un pequeño margen cultural de un grupo de gentes no especialmente democráticos vale recordar la obra de Hamilton la ilusión del fascismo como montones y montones de intelectuales se dejaron atraer por el fascismo se dejaron seducir por el fascismo por su franqueza por su autenticidad frente a las debilidades de la sociedad burguesa entonces claro esa es la sociedad alemana en la que vivimos pero no es una sociedad que no cree en modo alguno en la democracia está luego el gravísimo problema económico en el que no vamos a entrar pero Alemania fue golpeada por la primera guerra mundial su economía la economía del año de la primera guerra mundial la producción industrial es el 56% de lo que era 10 años antes o sea hay una caída brutal de su economía está el problema de la inflación porque la guerra se ha financiado con préstamos sobre la población nacional pensando que vamos a ganar ya no hay ningún problema pero como no ganamos no tenemos no tenemos como recuperarnos de aquello y se puso un problema de inflación brutal después hay problemas de sueldos demasiado altos competitividad escasa problemas de desempleo la dependencia extranjera el crack del 29 vamos siendo golpeados con una situación económica que desilusiona crecientemente a la población alemana entonces uno puede entender que a la hora de votar votamos al diablo en un sentido figurado entiéndanme no es que mi empresa me haya despedido es que el sistema se ha hundido es que nos confiamos del Estado es que queremos una salida distinta la que sea y la gente votó en masa a los nazis y a los comunistas cuidado valga la pena recordarlo pues si se me olvida antes de irme que la mayor parte de los alemanes nunca votaron a Hitler o sea Hitler electoralmente consiguió unos resultados importantes ya está vale la pena también recordar que Hitler ganó unas elecciones pero yo no creo que podamos decir que ganó democráticamente la democracia no consiste solamente en que respetemos el voto de la gente hay otras cuestiones sobre libertades individuales sobre reconocimiento de los derechos del otro etcétera etcétera sobre el mismo proceso electoral que no permite que porque han votado más a Furano eso sería simplemente un éxito democrático pero quiero terminar no se emocionen quiero plantear la otra gran cuestión o sea la república se hunde podríamos hacer una comparación también se hundió la nuestra pero la nuestra devino en una dictadura militar conservadora la cuestión es por qué la alemana deviene en esta cosa probablemente porque Alemania era mucho más moderna que España mucho más moderna en lo bueno y en lo malo estaba mucho más desarrollada en muchas cosas sociales económicas ideológicas culturales etcétera etcétera y eso hace que las ideologías que se habían ido construyendo en los 50 años anteriores a la llegada de Gilder al poder alimenten una respuesta completamente nueva y distinta detengámonos mínimamente en esas ideologías en esas corrientes ideológicas que habían alimentado la cultura europea 50 años antes de que Hitler llegue al poder no quiero dejarme olvidarme de la persona de Hitler Kersa ha escrito un libro muy interesante que se llama El mito de Hitler donde él habla del atractivo de Hitler Speer en sus memorias las memorias de Speer es un libro que todo el mundo debe leer en algún momento en su vida es un libro maravilloso Speer comienza su libro diciendo si Hitler hubiera tenido amigos yo habría sido uno de ellos lo cual no deja de ser curioso un tipo que escribe después de 20 30 años en la cárcel después de todo lo que ha pasado que ha sido el arquitecto y el ministro de armamentos de Hitler empieza un libro así y él reconoce la capacidad de seducción de Hitler él plantea en un momento cómo él se asustaba cuando le oía hablar a las masas porque le parecía eso un fanático y un demagogo pero luego cuando nos hablaba nosotros ahí en el pequeño petit comité nos seducía nos engañaba nos movilizaba o sea Hitler tenía un poder extraño y particular no olvidemos eso pero no quiero detenerme en eso sino en las ideologías en las corrientes ideológicas que se habían ido construyendo hay en primer lugar un problema nacional los que son alumnos míos saben que yo soy absolutamente enemigo del nacionalismo pero no de los catalanes como alguno puede pensar del nacionalismo en sí como principio el nacionalismo se había ido desarrollando en el siglo XIX y se había ido desarrollando de una forma creciente sobre todo en la cultura alemana hacia un planteamiento etnicista pensemos por no entrar en detalles sino multiplicar los ejemplos la diferencia que encontramos entre Grimm el de los cuentos cuando él se pregunta a mediados del siglo XIX poco antes a los años 30 ¿qué otra cosa tenemos en común los alemanes aparte de la lengua y la literatura? lo que está diciendo ¿qué somos los alemanes? un pueblo que comparte una lengua y una literatura comparemoslo con Wagner y su interesantísimo libro El judaísmo y la música no sé quién fue creo que debió ser Woody Allen porque es una frase muy de Woody Allen aquel de cuando escuchamos a Wagner deseamos invadir Polonia es verdad pero cuando leemos a Wagner deseamos no escucharle más les recomiendo que se lean ustedes el judaísmo y la música porque es espeluznante el nacionalismo se ha convertido en otra cosa se ha convertido en una cuestión vinculada a una raza nosotros somos un pueblo distinto eso juega un papel decisivo en esa cultura más cuando en Alemania se producía un problema que se estaba identificando frente a una Alemania políticamente unida muy recientemente una amplia Alemania cuya presencia cultural habrían dicho al comenzar el siglo XIX racial dirían al terminar está en Polonia en los Balcanes está en mil sitios un nacionalismo creciente feroz excluyente que coloca a la nación por encima del individuo está ahí hay una segunda cuestión básica que es la creciente esperanza que depositamos en el Estado el Estado interviene interviene más interviene en más cuestiones se asume competencias educativas competencias en infraestructuras competencias en economía competencias que antes no tenía fijémonos dato oculto preparado en 1881 la Gran Bretaña tenía 81.000 funcionarios y Alemania 400.000 en 1911 la Gran Bretaña tiene ya 650.000 funcionarios y Alemania 1.200.000 el Estado ha crecido para servir a una sociedad movilizada y las esperanzas de esa sociedad movilizada se depositan en el Estado y los teóricos sobre la autoridad y la legitimación del Estado se multiplican hay una cuestión muy curiosa un ejemplo curioso cuando Antonio Cánovas pronuncia una de sus conferencias en el Ateneo antes de la restauración española en la época del sexenio advierte del peligro de los teóricos del estatismo de los que desde el mundo alemán hablan de la divinidad del Estado el Estado crece el Estado interviene más y se legitima ese crecimiento y eso está pasando hay otra cuestión muy curiosa que es la primacía de la revolución sobre el individuo todas las teorías que primaron el hecho revolucionario sobre el individuo no las teorías que primaron la colectividad que ya sería discutible sino la revolución la causa sobre el individuo creo que no hay expresión mejor que la que se encuentra en la maravillosa novela de Kessler El cero y el infinito que me imagino que habrán leído y si no lo han leído váyanse de aquí no me escuchen no pierdan el tiempo escuchándome y váyanse a leer la novela de Kessler dice así el partido no se equivoca jamás es un diálogo entre un preso político que había formado parte del partido comunista y el comunista que le está interrogando el partido no se equivoca jamás tú y yo podemos equivocarnos pero el partido no el partido camarada es algo mucho más grande que tú y que yo y que otros mil como tú y como yo el partido es la encarnación de la idea revolucionaria en la historia la historia no conoce escrúpulos ni basuraciones inerte e infalible corre hacia su fin a cada curva de su carrera deposita el fango que agastra y los cadáveres de los ahogados la historia conoce su camino nunca comete errores el que no tiene una fe absoluta en la historia no debe estar en las filas del partido pero ustedes pueden pensar que cosas tenían los comunistas no 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 planteamientos semejantes podemos encontrar en montones de actitudes revolucionarias de la época tantos aquellos que hablaron del polvo de la historia tantos aquellos estoy en este momento pensando por ejemplo en Weizmann uno de los líderes del sionista de la época de entre reglas que hablan del polvo de la historia y de los hombres llamados a disolverse como el polvo de la historia a partir de ahí el individuo ha sido sacrificado a la causa todo esto nos llevaría a infinidad de cantos en torno a la violencia a justificar la violencia por montones de razones o por montones de causas e incluso afirmar esto no se va a quedar aquí no se preocupen incluso afirmar que la violencia es en sí buena que ya no es solamente un mal necesario para caminar hacia una sociedad mejor sino en sí buena educativa mantiene el vigor de una sociedad que si no se ablanda se debilita se ñoñece cosas de burgueses dirían no pocos intelectuales de la época pero hay cuatro cuestiones que me interesaría destacar y ahora ya sí para ir terminando no sé cuánto llevo hablando pero se me está haciendo interminable la primera es un problema en torno al discurso cientificista que nos llevará hacia actitudes eugenésicas la segunda es todo lo que tiene que ver con los discursos sobre el elitismo y la masa muy típicos del cambio del siglo XIX al XX la tercera son todas las poderosas corrientes racistas de la época la grasa era un concepto que se usaba con toda naturalidad y racistas éramos todos y la cuarta es la popularidad de las teorías conspirativas y eso alimenta el modo de pensar de la Europa del comienzo del XX el cientificismo era maravilloso es lógico y era popularmente atractivo y seductor recuerden la zarzuela la ciencia avanza que es una barbaridad dense cuenta que en el cambio del XIX al XX la ciencia a través de la técnica está transformando el modo de vida de la gente lo que no había pasado nunca antes estamos viendo cómo nos liberaba cómo la ciencia podía llevarnos hacia una época de felicidad si a eso mezclamos racismos intereses económicos y conceptos en torno a la utilidad de la violencia y cien mil cosas más darwinismo social llegamos fácilmente a entender el desarrollo de actitudes eugenésicas una ciencia dominada por los expertos al servicio de la comunidad Francis Galton lo plantea con claridad meridiana no hay nada en la historia de los animales domésticos o en la de la evolución que nos haga dudar que puede formarse una raza de hombres sanos que sería mental y moralmente superior a la de los modernos europeos tal como los europeos modernos lo son respecto a las más inferiores de las razas negras y esto había que hacerlo a través de la manipulación de la descendencia a través de preguntarse con toda franqueza en las cátedras universitarias si podíamos eliminar las vidas sin valor como dice un libro de unos eugenesistas era británico de comienzos del siglo XX el derecho a la eliminación de las vidas sin valor porque la comunidad no tiene por qué caería en el peligroso proceso de degeneración palabra que entonces resultaba muy seductora casi maravillosa y atractiva de caeríamos en ese peligro si permitiéramos bueno que se reprodujeran los tontos o los canijos claro ustedes tenense cuenta que yo mi hijo es así es el más bajito de la clase no puede ser hay que conseguir que se generen una raza mejor parece un disparate y parece un exceso y parece una locura pero esto lo defendió toda la Europa culta de entonces es posible explícito eliminar vidas sin valor tenemos el problema de las masas Gustave Le Bon hay una frase apague apague este exceso por favor señorita hay una frase que mis alumnos han leído han oído mil veces porque mil veces se la he dicho pero siempre insisto no es mía no es mía Gustave Le Bon dice en aquel famoso libro del año 95 las masas se comportan como las mujeres de forma histérica claro claro pero desen cuenta lo que se esconde ahí es nuevamente lo mismo vamos a desarrollar la psicología de masa para que nosotros los listos que la dominamos conocemos esta psicología de masa manipulemos a la masa una ciencia manejada por unos expertos para al servicio de una comunidad tense cuenta la cantidad de autores que entre el año 80 90 95 del siglo XIX y el año 30 del siglo XX escribieron sustituyeron el tan positivamente connotado término de pueblo por el tan negativamente connotado término de masa en torno a la rebelión de este especimen peligroso que era la masa ¿cuántos y cuántos intelectuales no hablaron de eso? nosotros los llamados a dirigir a estas masas está el problema del racismo y el racismo tiene una versión si queremos no vamos a decir científica porque científico no fue nunca una cosa son las reflexiones de algunos científicos sobre la raza otra cosa son las argumentaciones racistas pero si tuvo una pretensión sistemática y tuvo al mismo tiempo un comportamiento digamos cotidiano extendido popular éramos racistas ¿cómo no lo íbamos a ser? si habíamos dominado el mundo si el 80% del planeta estaba sujeto a la autoridad europea si nuestra riqueza nuestro desarrollo nuestro poder era inmenso si habíamos hecho en el 19 lo que no se había podido hacer nunca nadie antes si los demás eran negros chinos amarillos y otra gente menores la sociedad europea era racista pero no era solamente una cuestión de ese desprecio cotidiano que cualquier hombre podía sentir o sentía hacia los otros es una sistematización del racismo que se alimentó desde tres corrientes hubo una serie de reflexiones que pretendían sostenerse en estudios paleontológicos que hablaban de la multiplicidad de orígenes de las razas del ser humano una poligénesis no todos descendíamos de una misma pareja cuidado no era solo un argumento científico era un argumento que tenía un objetivo político hubo otras argumentaciones otra línea argumental que partía de los estudios lingüísticos de la afirmación de la existencia de la Uafol el pueblo originario del cual se desarrollaban las lenguas indoeuropeas que eran distintas a las lenguas semitas y hubo incluso esto requiere otro trago y además esto requiere un trago largo hubo incluso aquellos que a partir de estudios bíblicos comenzando por Fichte llegaron a preguntarse primero a preguntarse después a argumentar y al final a terminar afirmando que Jesús de Nazaret no era judío y no es un disparate es una intención perversa que es distinto porque nosotros formamos parte de una raza un origen distinto a estos nosotros tenemos una lengua distinta a estos y nosotros además nuestra religión no se vincula a la de estos y entonces se levantan discursos racistas terriblemente peligrosos y hay algo más es el problema de las teorías conspirativas las teorías conspirativas ya me voy a bajar porque esto es que me está dando hambre es que esto no puede ser es la primera vez que doy una conferencia en un club nocturno decía al principio que nos falta Sam con el piano está ahí Sam tocando algo las teorías conspirativas cubrieron de seguridad a un pueblo como el europeo golpeado por las terribles transformaciones del siglo XIX el siglo XIX es un siglo de acelerados procesos de cambio espeluznantes procesos de cambio y eso genera inseguridad y miedo claro piensen ustedes por ejemplo en el pequeño detalle de que tardaron varios días creo recordar que cinco días en llegar a Londres la noticia de que se había tomado la bastilla piensen ustedes en que al comenzar el siglo XIX una persona normal podía llegar a Toledo en un día desde Madrid eso es lo que se podía hacer llegamos a finales del siglo XIX y se acuerdan de Julio Verne su famosa vuelta al mundo y el hecho de que pocos años después un periodista norteamericano un periódico norteamericano decide ver si eso es verdad y consiguen dar la vuelta al mundo en 76 días el mundo se ha reducido pero no solamente se ha reducido y que bien hemos dominado la naturaleza no para el individuo las noticias la situación de descontrol es mayor porque las posibilidades de controlar un mundo que cambia más deprisa es mucho menor y estamos asustados necesitamos buscar un culpable y alguien tiene que ser el malo y las teorías conspirativas se difunden por toda Europa son psicológicamente muy buenas porque en el momento en el que descubro que los malos son los otros yo soy bueno e inocente y dependiendo de que pellejo sea el que yo ocupe el malo será el judío o será el masón o será el jesuita pero ya está porque yo soy bueno y las maldades las provocan esta serie de poderes oscuros las teorías conspirativas poblaron Europa y claro a partir de ahí se levantan ideologías alternativas como la de Hilder que la situación terrible de la República de Weimar aparece como una alternativa para un pueblo que está desesperado pero y ya entonces ya si me callo pero no querría terminar sin insistir en la en las mil caras de Alemania uno puede pensar y la próxima vez que nos veamos si ustedes son capaces de reaguantarme un día más plantearemos eso los alemanes fueron masivamente defensores o partidarios de Hilder pero Hilder consiguió electoralmente unos resultados relativamente pobres la inmensa mayoría de los alemanes nunca fue hitleriana Alemania era plural heterogénea tenía el partido socialdemócrata más grande de Europa tenía el partido demócrata cristiano más grande de Europa entonces cuidado no caigamos rápidamente es que los alemanes que bestias son ni siquiera le podemos echar la culpa a los norteamericanos de haber elegido a Donald Trump señores muchísimas gracias por haberme escuchado